Música Aquí la raza les voy a enseñar a tocar el Andale Toco en una escala de sol en terceras Así que van a tener que saberse la escala Música Nada mas vamos a usar esa octava Así que nada mas aprendanse ese pedazo de la escala Música Con eso es todo lo que necesitamos Aquí va lenta Música Música Una vez mas, mas lenta Música 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 y tambien pueden tocar el coro empieza el truco nada mas es saber la tonada de la canción una vez tocan los versos y otra vez el coro ahí va lenta ultima vez mas lenta esta raza que no los ayude salud desde Rino un saludo un saludo